Emaba mantiene sus precios de venta a los consumidores. Perfecto. ¿Caso del azúcar? El azúcar en quintal de dos presentaciones de 50 kilos es 2.76 y el de 46 kilogramos es 2.56. 2.57, perfecto. ¿Se ha mantenido el precio o está subiendo? No se ha mantenido ahí, no se ha movido para nada. ¿Tenemos la de 5 kilos, por ejemplo, Aguaí, creo que tenían otras? 5 kilos, 7 kilos. Un kilo está a 6.20 y el de 5 kilos, 28.50. Perfecto. ¿Y el huevo, qué tal? ¿Cómo estamos con el huevo? ¿Cómo estamos con un solo precio en mi cama? ¿De qué yo? 10.00. ¿Va a tener que hacer solo? Posdata, a pesar de que me hicieron esperar como 20 minutos por un pedido que nunca llegó porque estaba transmitiendo obviamente yo en live con autorización, ojo, pues lo importante es que tú vayas, hagas tu fila y compres tu producto y al final, tú dices qué opinas.